La entrada del presidente de Vox, Santiago Abascal, en las instalaciones del Pico de Oro estuvo acompañada de numerosos aplausos y de banderas de España que enarbolaban desde el público. Abascal expresó que las percepciones de su formación en cuanto a los comicios de Andalucía son bastante mayores de las que señalan los sondeos electorales, asegurando que las encuestas son propaganda de guerra. Abascal censuró el pacto entre PSOE y PP sobre los nombramientos en el Consejo General del Poder Judicial. Preguntado sobre cuándo convocará elecciones generales el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Abascal dijo que Vox estará preparado. Yo creo que los designios del señor Pedro Sánchez son inescrutables. Hará lo que más le convenga a sus intereses y además lo hará sin ningún escrúpulo. Hay que entender que Pedro Sánchez llegó al poder diciendo que convocaría elecciones inmediatamente y que no pactaría con el comunismo chavista. Y lo que ha hecho es pactar con el comunismo chavista, apoyarse en los que han dado un golpe de Estado separatista en Cataluña y apoyarse en aquellos que nunca condenaron el terrorismo en el País Vasco. Con lo cual, hacer predicciones sobre lo que Pedro Sánchez puede hacer no está al alcance de ciudadanos normales como nosotros. En cualquier caso, estaremos preparados para cuando Pedro Sánchez decida convocar las elecciones, sea antes o después. El presidente de Vox señaló que desde que Pablo Casado llegó a la presidencia del PP, Vox ha pasado de 7.000 a 16.000 afiliados. Santiago Abascal reseñó que el equipo de Casado está integrado por los restos de Mariano Rajoy y afirmó que cada vez que los populares dicen que votar a Vox es un voto inútil, las redes sociales arden y lo ponen en su sitio.